Hola a todos mi nombre es Alnet y el día de hoy nos encontramos en el miniso del centro de la ciudad de México el que está sobre madero y vaya hermosa sorpresa que me encontré hay una colección de la sirenita y está preciosa vamos a verla la colección está muy completa hay desde cuadernos gomas estuches de diferentes colores hay en rosita y también un azulito muy bonito los peluches obviamente no es Ariel pero es un peluche de una sirenita vean qué bonito está está como pintada en acuarela la Ariel y también hay muchos washi tapes lo cual se me hizo increíble y el precio creo que está bastante razonable hay papel de envoltura por 30 pesos lo cual se me hace bastante bien y de diferentes diseños y colores las gomitas también está muy bonita y cualquier persona que sea amante o fan de la sirenita tiene que ir sí o sí a miniso esta colección aún sigue vigente y bueno vamos a ver qué más hay vean estos washi tapes aquí sólo son dos y están a 40 pesos me encantan estos colores menta pero si quieres el paquete de 4 por 20 pesos más te llevas los de 4 sin embargo creo que está muy bien estos colores combinan con todo y vas a hacer una decoración mucho mejor también hay stickers hay de dos diferentes tipos están los de cristal por 30 pesos lo cual se me hace un poco elevado de precio porque si son muy poquitos y también están los de arroz que son muchos más los estuches hay de diferentes diseños realmente están muy muy lindos el diseño las imágenes todo y también tenemos estos stickers que son como tridimensionales se llaman pop-up son muy lindos para también las decoraciones y bueno les voy a mostrar más a detalle las los ojos de envoltura que están muy bonitos hay dos colores diferentes tenemos el verde menta y el lila de hecho toda esta colección es de estos colores muy pastelitos también salieron estos kits para hacer pulseras están muy lindos un poco caros para para mí para mi para mi parecer pero son muy bonitos yo creo que para un regalo para alguna sobrinita alguna hija es muy muy lindo y también bueno aquí está la otra gomita este es color lila y bueno peladores espero les haya gustado esto fue un vídeo rápido no olviden suscribirse comentarme yo les mando un fuerte abrazo de oso suscríbanse y activen la campanita sigan mis redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo bye bye